El pasado 22 de febrero, la comisionada presidenta del INAI, Jimena Puente de la Mora, recibió el oficio a través del cual el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, solicitó a la dependencia nombrar a dos de los integrantes del comité que evaluará los perfiles de los próximos consejeros electorales. Areli Cano, comisionada del INAI, señaló que la selección de los candidatos debe realizarse con responsabilidad, analizando que las personas propuestas cuenten con las facultades adecuadas. Esto significa un tránsito de los modelos de selección de los titulares de diversos órganos y cuerpos colegiados centrados en lo ideológico o partidista, hacia escenarios donde el mérito de los aspirantes ocupa un papel central como vía para garantizar la idoneidad de quienes están llamados a cumplir una responsabilidad pública. En ese sentido, María Patricia Kurskic Villalobos, comisionada por el mismo instituto, puntualizó que con la intervención de la CNDH y del INAI, los intereses partidistas quedan de lado y la selección cuenta con mayor beneficio. Tiene desde luego de origen una garantía muy importante, que sean dos organismos autónomos, dos órganos autónomos como la CNDH y como este mismo, quienes designen a cuatro de los siete integrantes de ese comité técnico. No cabe duda que siendo los demás designados por una Cámara de Diputados, evidentemente estarán ahí los intereses partidistas muy presentes, de manera que yo creo que esto debe de dar una mayor credibilidad a la sociedad sobre la forma como se irán haciendo las selecciones. De este modo, se da cumplimiento al artículo 41 de la Constitución, el cual faculta al INAI a designar a dos de las siete personalidades que van a contender a ocupar los cargos de consejeros por espacio de nueve años. Ramón Ramírez, Meganoticias, TBC. Ramón Ramírez, Megan Martinez, TBC.